Hoy es lunes a trabajar, es la rutina, soy tú no más Ya es viernes, yo sigo igual, fin de mes quisiera ahorrar Ay, realidad, soñamos con vivir en Nueva York Ay, identidad, paríamos a nuestros datos aconsejados Ay, verdad, soñamos con vivir en Nueva York Ay, verdad, soñamos con vivir en Nueva York